En el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Humedales, la Dirección de Ecología del municipio de Benito Juárez llevó a cabo este sábado una jornada de limpieza en el Sistema Lagunar Nichucté, en donde esperan romper el récord de voluntarios, ya que el año pasado participaron alrededor de 800 personas. Una jornada de la limpieza del Sistema Lagunar Nichucté, el año pasado, en 2022, llevamos a cabo una con aproximadamente 880 voluntarios, donde alrededor de 2.5 toneladas fue lo que se retiró en cuatro horas. El día de hoy estamos buscando romper ese récord, que sea aproximadamente arriba de mil voluntarios y bueno, aquí lo interesante sería que cada vez que tengamos más actividades encontremos menos residuos sólidos y menos basura, sin embargo, bueno, ahora es importante el trabajo que se tiene que hacer y pues estar sumando y regresándole un poquito a Cancún. Los principales residuos que han encontrado son PET, colillas de cigarro, llantas, entre otros más. Por ello piden a toda la población recoger su basura antes de irse, pues de no ser así, las especies están en riesgo. Además, los humedales protegen al destino cuando se presenta algún huracán. Bueno, encontramos muchísimo PET, vidrio, colillas de cigarro, muchos microplásticos, la verdad es que es una cantidad importante lo que estamos encontrando, hay hasta incluso algunos punzocortantes, entonces es importante poder retirar todos estos residuos del mangle y del sistema lagunar. Por último, se indicó que Cancún vive de sus recursos naturales. Por ello, al realizar este tipo de actividades ayuda bastante para que los ciudadanos y turistas sean conscientes de cuidar el medioambiente, así que se hizo un llamado a toda la población a participar en las próximas jornadas que estarán realizando. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Silvia Fernández.